Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 pero date cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Cambiaste tan de repente pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente qué te ha dado, qué te ha dado Baby qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Tu serie favorita en el televisor Me está comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que tu hermana no tomó en Sevilla Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio solo siento frío Y ahora quién me abraza Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby qué ha pasado, qué ha pasado Baby qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente qué te ha dado, qué te ha dado Baby qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Jaja, ey, vi, cómo... Música Música Gracias por ver el video.